Ahora lo único que vamos a hacer es anunciar que la CAE con el Ayuntamiento de Palma, con la Universidad, con la Consejería de Agricultura, se va a firmar un protocolo de colaboración para activar y también con Palma 21, para dinamizar el Parque Agrario de Palma. Cedo la palabra a Bielorrag, de parte del Ayuntamiento de Palma, para que dé más detalles que en estos momentos yo no tengo. Hola, buen día. Muchas gracias al CAE, a INAH, por el soporte y por haber escogido Palma para llevar a cabo el presente Congreso. La verdad es que esperamos que bien pronto podamos compartir con todos vosotros este nuevo ecoterritorio que intentamos impulsar. Es un territorio que desde los años 60 ha padecido un proceso de abandono, de deterioro importante, frente al modelo económico implementado en Mallorca en estas últimas décadas. Entonces, es un proyecto en el que va a costar muchísimo reconstruir la cadena de valor, que va desde la formación para garantizar los futuros productores, desde garantizar la mejor calidad de vida a los productores, entonces dotar de esos servicios y equipamientos importantes, y por otro lado de poder llevar a cabo una comercialización digna de los productos de proximidad. Entonces, para nosotros esta adhesión del CAE es importantísima para que podamos trabajar hacia ya no solo la soberanía alimentaria, sino también hacia esa transición hacia la agroecología. Entonces, ese trabajo interadministrativo con las diferentes organizaciones agrarias y cooperativas alimentarias va a ser importantísimo para, como hemos dicho antes, reconstruir esta cadena de valor que está totalmente descompuesta y que estamos hablando de un territorio, si antes Coycerola decíais de 8.000 hectáreas, estamos en 8.500, un territorio importantísimo, y que creemos que es muy importante recuperar sus valores. Así que muchas gracias a todos. Enhorabuena por estas buenas noticias y agradezco la participación de todos los ponentes y los ponentes. Continuamos con la siguiente actividad. Gracias. 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 Gracias.